¡Papá! ¡Una niña me golpeó! ¿Cómo así que una niña lo golpeó? ¿Y una niña? ¿Y usted no se vengó? Pues claro que me vengué, papá, porque si no me vengo esa niña me mata. Discúlpeme, caballero. Qué pena con usted, pero mi gato acaba de matar a su perro. ¿Cómo se le ocurre? ¡Eso es imposible! ¡Si mi perro es de pelea! Sí, pero es que mi gato es hidráulico. ¡Ay, a esta edad ya uno va perdiendo la memoria! ¡A mí también me pasa lo mismo! ¡Yo ya no me acuerdo desde nada! ¡Ah, no! ¡En ese sentido yo sí estoy muy bien! ¡Yo sí tengo muy buena memoria! ¡Ay sí, mejor dicho yo, toco madera! ¿Quién es? ¿Que quién es? ¡Ah, no! ¡Si no dice quién es, no le abro la puerta! Discúlpeme, señor odontólogo, le hago una pregunta. ¿Usted ya le sacó la muela a la señora? ¡No, caballero! ¡Aún no se la sacamos! ¡Ah, qué bueno! ¿Será que puedo entrar para ver? ¡Ah, y es que usted es el hijo! ¡No! ¡Ella es mi suegra! ¡Pero la quiero ver gritar! ¡Ajá! 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 Caballero, sea usted bienvenido a su primer día de trabajo! Muchísimas gracias, discúlpeme, le hago una pregunta. ¿Cuánto me voy a ganar? En un principio, usted se gana el sueldo mínimo, pero después de tres meses, usted se gana diez veces más. ¿De verdad? ¿Después de tres meses me gano diez veces más? Sí, señor, después de tres meses, usted se gana diez veces más. ¡Ah, no! ¡Entonces yo mejor vengo en tres meses! ¡Muchas gracias por su tiempo, caballero! ¡Ya vamos a terminar con la encuesta! Solamente escribo su nombre en ese espacio pequeño y terminamos. ¡Claro que sí, con mucho gusto! Mi nombre es Belmiro, Paranguatirimi, Cuadrolinación, Certecio, del Pusio, Ilberico, del Perpetuo Socorro, Ángel Escobar. ¿Y es con B corta o B larga? Dime, Lina, si yo digo yo busqué novia, ¿qué tiempo es? Es tiempo pasado, profesor. ¡Qué bien, Lina! Dime, Carlitos, si yo digo yo busco novia, ¿qué tiempo es? ¡Es tiempo perdido, profesor! ¡Ay, doctor! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está? Muy bien, mi señora, muchas gracias. Dígame qué le sucede. ¡Ay, doctor! Es que últimamente me siento muy gorde y muy fea. Dígame qué será lo que tengo. ¡Ah, no, mi señora! Usted lo que tiene es mucha razón. ¿Esto qué es?